Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Recomiendo hoy en esta oportunidad Estamos saboreando unas exquisiteces a la hora del té Aquí en Holiday Inn Ya saben ustedes, con calidad internacional Y calidez local Y hablando de local Nos encanta charlar con dos santafesinos Que en estos momentos son precandidatos Están en la lista del Frente Progresista Ciclisocial en la lista Desarrollar Santa Fe Así es Con Mariano Romero Acuña Que es quien lo encabeza Precisamente a los integrantes de la lista Y con Flavia Rigetti Un gusto Flavia Con Mariano nos conocemos Hemos charlado ya en diversas oportunidades Y por lo tanto hemos abordado una serie de temas Antes de seguir charlando con Mariano Me gustaría saber Flavia ¿Qué te ha llevado? ¿Qué te ha empujado? ¿Qué te ha... A ver... ¿Cuál es la motivación que te ha llevado a actuar en política? Porque prácticamente sos empresaria Y no sé si has hecho gremialismo empresarial Si tenés algunas actividades que tienen que ver Precisamente con la reivindicación de... Sí, siempre de mi rubro, de la mía No he participado Pero en política la verdad que es la primera vez Un poco consideré que es el momento De involucrarse, de tomar partido De hacer algo Tanto de lo personal como a todo nivel Porque me parece que es momento que hay que tomar partido Y que hay que ceder un poco el tiempo de uno Para ver qué podemos hacer por los demás Por la ciudad Por qué podemos mejorar Entonces, que es un momento para participar De los temas que más preocupan y que más le preocupan a la gente Habíamos convenido de alguna manera De alguna manera porque tampoco son temas precisos y puntuales Los que hablamos con Mariano siempre Sino que van surgiendo en la conversación Pero uno de ellos es precisamente Y que afecta A todos los niveles de la sociedad Que es la inseguridad O la falta de una seguridad Sí, nosotros vimos este tema Que es prioritario para los santafesinos Es un tema casi excluyente Cuando uno sale a consultar Y lo que hicimos fue Ponernos en contacto Con el Instituto Latinoamericano de Democracia y Seguridad Un instituto reconocido nacional e internacionalmente Para que nos asesore Porque queríamos elaborar una propuesta seria Que realmente buscara algunas soluciones Sobre todo lo que tiene que ver Con los delitos en la vía pública O delitos contra la propiedad Y elaboramos en conjunto Un programa de seguridad municipal En donde creo que cambiamos el eje habitual De los gobiernos locales En general Cuando vos le preguntabas a un candidato a concejal Sobre el tema de la seguridad Te decía Bueno, nosotros es poco lo que podemos hacer Podemos ver el tema de la iluminación De cortar los yuyos Y en realidad Hoy los criterios de seguridad Son que los gobiernos locales Son quienes a través del conocimiento de su territorio Y fundamentalmente a través de la información Que le proporcionan los vecinos Son el nexo que tiene que existir Entre el vecino y la policía Nosotros El programa consta de un sistema de información Que circula en herradura En donde un coordinador Que depende directamente del intendente Toma contacto directo con los vecinos Reunidos por barrio Y va recabando la información del barrio No solo de donde falta luz O donde hay que cortar los yuyos También sobre Donde falta presencia policial Cuál es la frecuencia de paso De los vehículos de la policía Donde se juntan gente sospechosa Donde le va dando una serie de datos Que solo conoce el vecino Que solo conoce el que vive en el lugar Esto lo toma el coordinador Y es el intendente Quien se reúne con la policía Y le dice Acá está sucediendo esto Acá hay que arreglar esto Acá hay que mejorar esto A su vez la policía le dice Bueno, para arreglar esto puedo Esto no puedo Acá tengo personal Acá no tengo Quizá hay que moverlo Y se va dando un circuito de información En donde Tanto uno como otro Van ejerciendo control Los vecinos Sobre el barrio Y sobre lo que acuerdan Con la Lo que acuerdan con el intendente Sobre la policía Y la policía sobre los delincuentes Esto es un programa Dicho muy someramente Un programa que nosotros Tenemos escrito Yo se lo comenté En una reunión que tuve Con el secretario De seguridad pública De la provincia Porque me pareció Que correspondía Que nosotros Se lo informáramos Porque involucra A la policía Y porque estamos hablando De entablar Una relación distinta Entre el gobierno De la ciudad Y policía Entonces Hay muchas cuestiones Que acordar Con el gobierno provincial Este tema De la seguridad Como muchos temas Atraviesa los niveles Del estado Y para eso Hay que acordar Muchas cuestiones ¿Quieres agregar algo Flavia A propósito De este tema O algún otro Otro item Que te gustaría Creo que Mariano Te lo explicó bien O sea Someramente Te hice un poco Una descripción De la idea Sí me gustaría Un poco Aclarar el tema De que nosotros O sea Yo desde el sector empresario Un poco La idea nuestra Es trabajar En equipo El sector privado Y el público Nosotros los empresarios Hoy los sentimos Como que están enfrentados Entonces Todo lo que los privados Queremos hacer Siempre tenemos Esa Esa contra Esa pauta Que nos cuesta Tanto Desarrollar Cada Cada emprendimiento Porque tenemos Esa pared Que enfrentar Entonces un poco La idea Es decir Bueno Empecemos a trabajar En equipo En el sector público Y en el privado Vamos todos Hacia la misma meta Que es justamente Desarrollar Sondafe Que va a ser Mucho más fácil Y va a ser En beneficio De todos En este momento Es como que Realmente notamos Falta de cooperación De parte del sector público Como siempre Les pregunto Que Porque ustedes saben Muy bien Que recomiendo Esta En diversos sistemas De cable Tanto en Cablevisión Como en Cablevideo Como en Chica Red Y en Las redes sociales A través de Recomiendo por Televisión Que En fin Que inviten Tanto vos Por ejemplo Al sector empresario Como siempre Lo hacés Mariano A la gente Que quiera Trabajar También Junto con Ustedes Tienen Un sitio Un site Sí Esto lo venimos Lo venimos Trabajando Desde Desde la asociación Desde que formamos La asociación Para el desarrollo Ciudadano Siempre nos pueden Seguir En nuestra página M. Romero Acuna Tanto en Facebook Como en Twitter Allí nos pueden Dejar mensajes Nosotros Personalmente Los contestamos Y obviamente Si Nos ayudan Con el voto Está muy bien Y si además Se comunican Con nosotros Si nos dan Una mano En este diálogo Del que hablaba Flavia Para reconstruir Este diálogo Público-privado Está mucho mejor Lo que hemos visto También es En cartelería Que En lo nacional Apoya La candidatura O precandidatura En todo caso Todavía Ya diputado De Mario Barleta Así es Así es La lista Del Frente Progresista Cívico y Social Que encabezan Hermes Biner Y Mario Barleta Es con quien Nosotros Nos sentimos Más identificados Y hemos hecho Un recorrido Bastante extenso Ya con ellos A lo largo De estos años Y bueno Desde nuestra lista Y desde Santa Fe Vamos a seguir Apoyando esa lista Vos has trabajado Y te conocemos No solamente De esta función pública Que has tenido En el Consejo Sino de tu actividad Como militante Dentro De las De las huestes De las listas Así es De Frente Progresista Cívico y Social Flavia ha sido Un placer Conocerte Igualmente Deseo la suerte Que le deseo Siempre a Mariano A la lista Desarrollar Santa Fe Está unida Y son jóvenes Y son jóvenes Son dinámicos Y son Santa Fe Y ganas de desarrollar Santa Fe Con Mariano Romero Acuña Y con Flavia De ti Yo te voy a decir una cosa De tu nombre No me voy a olvidar Jamás Para los apellidos Tengo un olión Empresaria Muy guapa Con mucha fuerza Se te nota Y creo que van a Que van a trabajar bien Van a trabajar Tener Así es Si los votantes Si los votantes Así lo deciden Y espero Que así lo resuelvan En lo que nosotros Llamamos el 11A Que es el 11 de agosto La fecha de las elecciones Así que Espero que nos acompañen En el 11A Gracias Mariano Gracias Flavia Gracias a vos Recomiendo A la hora del té Aquí en Jolenein Ya saben ustedes No solo Hemos comido Lo hemos Recomiendo El Julio Restaurant En el primer piso Del Holiday Sino que también Como les decíamos Podemos tomar un té Un cafecito Y pasarlo muy bien Con calidad internacional Y calidez local Recomiendo